bienvenidos a esta temática sobre la oferta y la demanda quiero darles un consejo antes de empezar a desarrollar esta temática porque cuando nosotros hablemos de demanda por favor ustedes asuman un rol de compradores y cuando hablemos de oferta asuman un rol de productores o de vendedores eso les va a facilitar a ustedes el análisis de esta temática bien, entonces decimos que cuando hay una relación definida entre el precio del mercado de un bien y la cantidad demandada del mismo si lo demás permanece constante, es decir la función implica de que la cantidad demandada está relacionada con el precio de un bien y no incide ninguna otra variable esta relación entre precio y cantidad comprada se denomina función de demanda o curva de demanda esto nos lleva a la ley de la demanda entonces significa que cuando se eleva el precio de un bien y todo lo demás permanece constante aquí solamente hacemos relación al precio del bien los compradores tienden a adquirir menos cantidad de un bien o de un servicio entonces hay una relación inversa entonces que hacemos nosotros sube el precio de un determinado bien entonces si sube el precio de un bien a mi no me han mejorado el ingreso entonces yo tengo que comprar menos cantidad de ese artículo eso es la ley de la demanda si baja el precio del bien como solamente está variando el precio y las otras variables permanecen constantes eso se llama ceteris paribus yo voy a comprar más eso nos da a nosotros o determina que la curva de la demanda tenga una pendiente negativa veamos ese es un ejemplo de curva de demanda y aquí en el ejemplo se expresa puntualmente lo que yo les estaba explicando hace unos minutos como la pendiente de la curva de demanda es negativa tiene una relación inversa lo que se muestra allí donde está el dx aquí en esta parte entonces partiendo de un punto en el cual las personas compran a un determinado precio cierta cantidad si sube el precio que pasa voy a comprar menos y si baja el precio voy a comprar más así de sencillo la ley de la demanda y se explica la curva de demanda pero como les mencionaba anteriormente cuando afecta el precio a la cantidad ocurre ese fenómeno pero hay otras variables que también afectan a la curva de demanda que son el ingreso los precios de los bienes relacionados precios de los bienes sustitutos precios de los bienes complementarios los gustos las expectativas y el número de compradores veamos un ejemplo con el ingreso miren a diferencia de lo anterior si yo tengo un ingreso dado y en un momento determinado el tiempo me suben el ingreso pero los precios no cambian yo voy a comprar más porque lo único que ha variado aquí es mi ingreso no el precio entonces cuando otras variables afectan a la curva de demanda el precio permanece constante el precio no cambia el precio no varía sino que en esta ocasión la única que el único que genera varianza son el ingreso los precios de bienes relacionados los gustos las expectativas el otro bien entonces este desplazamiento de la curva de demanda es el que expresa si es que la demanda se incremento o disminuyo en este caso como ustedes pueden observar la demanda se ha incrementado ojo estoy hablando de la curva de demanda que se incremento ya que pasa si por ejemplo a mi me bajan el ingreso no me bajan el ingreso un determinado mes yo ya no voy a comprar la misma cantidad entonces la curva de demanda se desplazara hacia la izquierda y por ende generara un decremento de la curva de demanda esto es lo que se llama desplazamiento recuerden tenemos variables como los ingresos los precios de los bienes relacionados los gustos expectativas el numero de compradores en la guia didactica usted esta explicado de mejor manera esto y tambien les presento una actividad para que ustedes hagan ejercicios con estas variables que tambien las explica el texto basico ahora lo que les desea hace unos minutos cuando cambian algunos factores diferentes al precio que son las variables que les explicamos anteriormente eso se llama desplazamiento de la demanda y ahora cuando habrá un movimiento en la demanda es este un movimiento en la curva de demanda si el movimiento en la curva de demanda se da en la misma curva porque? porque ha variado el precio si? en este caso yo estoy comprando determinada cantidad un precio sub 1 y una cantidad sub 1 si sube el precio yo voy a disminuir mi cantidad comprada si? mi cantidad adquirida, mi cantidad demandada y se ira un punto hacia arriba de la curva de demanda un incremento de la cantidad demandada será cualquier punto hacia abajo de la curva de demanda si? ese es el movimiento en la curva entonces recuerden el desplazamiento de la curva se da entre curvas y el movimiento de la curva se da en la misma curva ya? vamos a hablar de la oferta en este caso vamos a adoptar el rol de compradores cuando hablo de compradores significa de que nosotros somos perdón, nosotros somos vendedores si? en este caso vamos a adoptar la opción de ser vendedores productores o fabricantes para que se entienda de mejor manera la oferta entonces la función de oferta de un bien muestra la relación entre el precio del mercado y la cantidad que los productores están dispuestos a producir y vender manteniendo el resto constante es decir, Ceteris Paribus implica analizar solo el precio y la cantidad y las otras variables no entonces la ley de la oferta nos indica que cuando los precios de un bien suben yo soy productor me conviene que suban voy a producir más y cuando los precios de un bien bajen y si yo soy productor entonces voy a producir menos o voy a vender menos lo que sucede por ejemplo con los artículos de primera necesidad si? si hay muchas lluvias los artículos las personas no pueden trabajar, no tienen dinero entonces los precios se dispararan porque no hay quien compre entonces eso hace que a mi como productor me incentive a producir más y tratar de ver una manera para que la gente quiera comprar por lo tanto esta relación es una relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida por ende determina que la curva de oferta tenga una pendiente positiva si? es esto partiendo de un precio sub 1 y una cantidad sub 1 si sube el precio yo voy a producir más si baja el precio como no me conviene yo voy a producir menos si? pero al igual que en la demanda también tenemos variables que afectan a la curva de oferta los precios de los insumos, la tecnología, las expectativas, el número de vendedores veamos un ejemplo que pasa con la tecnología si la tecnología aumenta si? y la empresa adquiere la tecnología que significa que voy a producir más entonces la curva de oferta aumentará y se trasladará hacia la derecha si la tecnología se pone muy cara la empresa no va a comprar tecnología la curva de oferta se trasladará hacia la izquierda lo que genera que disminuya la oferta ya? y recuerden aquí también cuando inciden estas variables el precio se lo mantiene constante entonces esto es lo que nosotros conocemos como desplazamiento de la curva de oferta es decir cuando cambian algunos factores diferentes del precio porque el precio esta constante y la cantidad que se produce y vende esto se conoce como desplazamientos de la curva de oferta y cuando habrá un movimiento habrá un movimiento cuando este cambie el precio y no las otras variables es decir como pueden ver en la gráfica a un precio sub 1 y una cantidad sub 1 tenemos una cantidad que se esta vendiendo pero como sube el precio yo soy productor me conviene vender a ese precio entonces sube la cantidad ofrecida y por ende se genera un movimiento en la curva de demanda es decir un movimiento en la misma curva al igual que en la demanda los desplazamientos de la curva de oferta y demanda se dan entre curvas y el movimiento de la oferta y de la demanda se da en la misma curva por favor tengan claros estas características porque muchas de las veces se tienden a confundir el estudiante cuando se genera un movimiento en la curva es porque el precio variado cuando se genera un desplazamiento de la curva es porque variaron otras variables valga la redundancia y el precio permaneció constante para verlo y Gracias por ver el video.